El chintoma, en cabina, en la 97, y Radia Bilbao, arte callejero, tercera temporada. Tienes un montón de programas, eso es buena señal. Siempre, hermano. Soy un chaval que siempre colaboro con groes, que me han hablado para hacer un tema, para hacer algo con música. Siempre hay que haber un buen rollo del campo. Ha habido behavioral, porque es algo que me gusta, la música y compartir con la peña. Al final he conocido personas por la música y amigos para mí hoy son amigos porque los he conocido en este ámbito. Igual no nos hubiera conocido en la vida porque son chavales totalmente opuestos, hacen otro tipo de vida y coincidimos en el estudio, ¿sabes? ¿En qué te inspiras para componerte? ¿Cuál es tu momento de inspiración? ¿Tomarte un vlog? Mi momento de inspiración... ¿Taciste? Pues por las noches, en verdad, tío, por las noches. Para escribir, por las noches. En plan, para escribir tranquilo. El rollo más... Más sentimental, ¿no? Sí, eso, más... Más sentimental. Me levanto ahí, habiendo descansado bien, tal, y va, me traigo algo bonito, ¿no? Pero para hacer el rollo trap, que es lo que me gusta, me va a centrar un poco más oscuro, más callejero, así. Me gusta por la noche. Escuchando tu música, a la audiencia de la 97 Radia y también a la gente de Ante Callejero, eres un artista muy explícito. Ahí dices... Muchísimas. Muchísimas cosas que no están aptas para todos los oídos. Sí, sí, sí. Soy consciente de ello. También... Es como me gusta, hacer la música. Aparte, hago de todo. Dar canciones para las niñas también más suaves, sin decir malas palabras, sin decir tacos y tal. ¿Tú crees que...? No gusta el trap duro, hermano. El trap de la calle ahí... ¿Tú crees que...? Bueno, hasta va a poner más gafas. ¡Ah! Espérate, espérate, que Beto se pone las gafas. Supongo... ¿Tú crees que eso te ha beneficiado en la hora de crescender? ¿O crees que te ha restado? ¿O crees que la sociedad está preparada para escuchar ese tipo de música? Porque en los Estados Unidos, o en Latinoamérica, o en Francia, por ahí... Y se ha normalizado porque solo se queda en música, nada más. Pero, sin embargo, estamos en una nueva sociedad que está en cambios constantes, donde... O la nacional, donde vivimos, pero todavía no ha tomado como solo esa música. Lo tomo como muy personal. Sí. Bueno, yo pienso que también hay personas en cada... Hay como micro... Microclimas en personas, hermano. En plan, hay gente que se junta y... Y es mucha gente que se junta y mucha gente que se junta y hacen sus movidas, ¿sabes? No lo ve, tío. O sea, yo creo que no es el contenido que hagas. Es... Un poco todo, ¿no? Aparte de tener un poco de talento, tal... Ser constante, sacar buenas cosas, con una constancia, con un buen trabajo... También es un poco la suerte, el momento en que lo sacas, a la gente a la que has llegado... Porque igual no has llegado a un tío que dice, hostia, a ese tío flipas... Y ese tío es el que te puede poner a sonar bien. Independientemente de que hagas música muy oscura, música... Para niños, infantil, ¿sabes? Porque al final... Ya, tío, es un poco de suerte todo, también. Trabajo, constancia... Pero la industria es eso, tío. Mucho... ¿Eres un influencer de AGVs? No, tío. Cuando era un más chaval... Cuando era un más chaval, sí que subía muchos videos. Ahí está. Igual, no sé qué... Liándole ahí... No, ya no, tío. No estoy más tranquilo. Subo cositas, pero tonterías, no... Tú has empezado tu carrera en este medio, ¿no? En medio del auge de las plataformas digitales... Instagram, Twitter, ¿no? Más o menos, sí, tío. Yo... Estás en las dos partes, ¿no? Estás justo... Has empezado, has estado ahí batallando un montón... Luego entró el tema de las redes sociales... Y entonces estás ahí medio adaptado. O no. Bueno... Yo llevo haciendo música unos siete años... Ok. Hace siete años ya vi Instagram y toda la vaina. No estaba tan evolucionado como ahora... La movida, pero ya... Ya existía... Ya existía la movida y tal y... Y bueno... Empecé... Yo empecé haciendo Jarvas, tío. Yo... Yo pinchaba, yo pinchaba Jarvas. Era nuevo. Sí, ya decía... Yo he visto... Yo vi alguna cosa de... Hostia, Joey Lee... Y de hecho hasta... Hace poco, pero... Este año también he visto... Sí, yo he pinchado una vez. Eso es. Vi algún cartel y dije... Hostia, Joey Lee... Creamos un... Creamos un colectivo que era... Que es Mastery Club. Y a día de hoy... La verdad que es el... El sello más tocho de aquí del País Vasco. ¡Wow! Lo llevan mis colegas a día de hoy. Yo estoy un poco desinvoluturado, pero... Sí, sí. Pero mis colegas son los residentes de la discoteca. Sí, sí. Han pinchado ayer en... En... En Holanda. En el Tripaloski, un festival de Jarvas Bueno. Y estoy muy contento de hablarla por eso. O sea, empezaste esa carrera antes del grupo Candy Swing ¿O cómo era un poco los inicios? Sí... O a la vez. Fue primero el bumping. Fue primero el bumping, el Jarvas, todo eso. Pero luego... Como que me cansó un poco. Era mucho... Me sigue gustando, pero no como antes. No es pasión ya, ¿sabes? Correcto, correcto. Y... Conocí a un coleguita, Lurko. Ben Face. Un rapero muy bueno de Bilbao. Poco conocido. Y... Iba a su casa. El tío tenía un estudio. Él rapeaba. Me gustaba. Me empezó a enseñar bases. Él me descubrió la Purgán. ¡Oh, guau! A toda esta peña. Y fue como... Hostia, pues... Me identifico un poco con esta movida. Me gusta el trap español. Me gustó la vaina. Y empezar a rapear en el parque con los colegas. Un poco ahí ya... Metiéndome en la movi yo también. Y la idea esta de crear el grupo Candy Swim. Porque a día de hoy es un grupo que sigue activo. Pero lo bueno de vosotros es que también sacáis música. Cada uno lo que quiera. Con sus colaboraciones y tal. Entonces... ¿Cómo es eso de empezar ese grupo en 2017? Mantenerlo a día de hoy. Porque hay muchos grupos que se van... De hecho yo... Que estabais como en pausa. Y yo dije... Se han ido. Pero no. Ahí seguía. Entonces... ¿Cómo es eso de... Mantener el grupo? Ahí. Mantener el grupo y que nadie diga... Bah tío, yo ya lo dejo. Me voy. Porque seguís los mismos. Entonces... Bueno, en verdad la Candy... O igual erais más. La Candy cuando se hizo éramos como 7 ó 8. Verdad. Chavalillos ahí y tal que íbamos a rapear. Lo que pasa es que se fue quitando la peña porque... Por cosas. Y bueno, igual no interesaba tanto. No ponía tanto empeño. No iba en el estudio a hacer temas. Ya, ya. Pues al final nos quedamos los 4. Éramos 3 en verdad. Y al lado lo conocimos en un bioclip que vino. Oh sí, ¿no? Porque le ha usé toda la vida a Bilbao. Sí, sí, sí. A Benzolatalto esta peña. Pero se fue a vivir fuera y volvió. Y cuando volvió... Cuando volvió justo la conocí. Y estábamos grabando un bioclip para Jelly. Un colega que estaba en un reformatorio. Le estábamos haciendo un tema dedicado. Free Jelly se llamaba el tema. Y le conocimos ese día. Y yo, coño, tal. Me enseñó un tema que tenía en portugués. Sí. Un tema del lado en portugués viejísimo. Sí, sí, sí. Y le dije, coño, hermano. Eres muy bueno que hablamos, ¿sabes? Jajaja. Únete. Unete aquí y vamos a hacer esta vaina juntos, ¿sabes? Y la verdad que... Maquinón. Lago Lago es un duro. Hostia, eh. Pero esa mentalidad de seguir a día de hoy. O sea, sigue en pie. O sea, ninguno de vosotros está un poco como... Igual yo me pido. Hemos tenido nuestras movidas como todo el mundo. Al final, como la familia, los amigos... Sí, sí. Somos cuatro chavales que pensamos diferentes. Que tenemos cuatro... Un poco estilo de vida diferente. Correcto, sí, sí. Y... Pues al final es difícil cuadrar, pero nos queremos. Hacemos música hace mucho tiempo. Nos conocemos antes de la música. Entonces, se lleva un poco. Con nuestro más y menos ahí estamos, ¿sabes? Ahí vamos a estar. Ok. Encima, este año viene de música fuerte. Sí, he visto. He visto que subisteis una historia, Candy Swing, que había ahí como unos cuatro o cinco audios de que se viene potente. Entonces... Pues va a ser para este año o va a ser para el año que viene. Ya para yo... Para poner la alarma ya. Este año vamos a cerrarlo con un par de temas así suavecitos. Ok, suavecitos. Bonitos. Ok. Ok, ok. Y... Vamos a empezar el año fuerte con un trabajo... Sólido, en verdad. Porque hemos... Tenemos más contactos que antes. Sí, correcto, correcto. Estamos mejor. Y más preparados para hacer algo bien. Hablando un poco de Bilbao. Haces parte de la nueva generación de blainos, de vascos, de... Estás... Te mueves en un ámbito multicultural, ¿no? Veo que la CANDY, la CANDY SWINGTE, es un grupo ídolo... ...multipular. Sí. Sí, sí. Eh... Donde te mueves o crees que también. Te sientes muy arraigado con Cuba, o estás más arraigado aquí... Bueno, eso es una morida, porque yo vine aquí con 6 años. Yo vine aquí con 6 años... ¿Sabes qué pasa? Eso no solamente es un pequeño programa para hablar de las cosas positivas. Es un programa donde hablamos de la nueva generación de vascos, nueva generación de bilbaínos. Porque a veces creemos que la gente cree que los migrantes llevan aquí 2 años. O por haber una persona negra, o mestiza, o una persona con un acento diferente, o un color diferente, creer que acaba de llegar. Llega toda la vida. Y Bilbao es diverso y hay un montón de gente, ¿no? Entonces tú eres uno de ellos. Eres músico, haces parte de esa sociedad y tienes unos orígenes, pero ahora tienes una hija también. Un niño, perdón. Entonces yo creo que eres uno más de la casa. Sí, sí, claro que sí, hermano. Te sientes muy integrado, te sientes a gusto. ¿Has salido en Cuba? En Cuba, sí. La última vez que estuve, estuve hace 3 o 4 años, estuve. Pero estuve 4 meses ahí. Ya. Haciendo vida, ya sabes. Y vine porque me dijeron esto. Que si no te quedas. Me sale el grupo, hermano. Vente para aquí. ¿Ah, sí? Porque se iba para largo, hermano. Yo ya estaba pidiendo camisetas y todo ahí. Haciendo vida cubano a trope, ¿no? Joder, hermano. A ver, Bilbao, ¿cómo ves Bilbao, tío? Bilbao. Bilbao para vivir. Bilbao es lo mejor que hay en España. Es el País Vasco, pero bueno. Es lo mejor que hay aquí, hermano. La verdad. Me encanta otro sitio de España. He estado en Madrid, Barcelona, Sevilla, es precioso. Pero como Bilbao, tío. Con lluvia, sin lluvia, de acuerdo. La calidad de vida aquí es otra cosa. Con todo, tío. Con todo, hermano. Con todo. Aquí tiene los detalles. Es una ciudad de detalles. Ya lo he hecho de las fuentes. Ya está, hermano. Con eso me han conquistado. Oye, ¿qué diferencia hay en trabajar con la Candy Swim y trabajar como solitario? Bueno, la verdad que cuando trabajo con la Candy, los trabajos me suelen gustar más, ¿sabes? Porque... ¿Trabajas menos? No. Sí, sí. Claro, claro. Compones tu cacho... Oye, vamos a un lado. Toma, afuera. Ya está, ya está. Te toca a un lado. No, en plan... Me gusta trabajar con la Candy, tío, porque sacamos cosas con calidad para mí. A mi parecer sacamos cosas con calidad. Pues nos lo tomamos en serio. Al final somos cuatro y si uno no quiere tirar, los otros tiene tirando a la oreja y venga para aquí. Así todo. Entonces... Procuramos. Claro. Especialmente a los raperos por cuestiones de lo que sea. Claro. Están involucrados con temas... Sí, sí. Has flipado, ¿eh? Esa es la cuestión. Ya, ¿eh? Es ahí dos furgones de la sella. Tú ahí a cantar tus tres canciones y tienes ahí a dos furgones ahí esperando. Y habría algún secreto adentro por ahí también. Aseguramente. Uno y varios, tío. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. De eso no juegas. Pero, tío, que me hicimos de puta madre, lo pasamos muy bien. Y hicimos un concierto guay para ser como éramos que empezamos, en verdad. Sí, sí, sí. Teníamos cuatro canciones, las cuatro canciones que tiramos, súper bien todo. Muy bien. Y como grupo, ¿qué canción es la que más te gusta? Como grupo, ¿con la que más me gusta? Es que depende, ¿sabes? Como tocamos tantos palos diferentes, a mí la que más me gusta ahora mismo de mis favoritas es la de Peluche. Peluche. Una de Requetón que sacamos hace poco. La penúltima que hemos sacado. Sí, sí, sí. Que fuimos a Valencia a robar el dioclip. Ok. Y toda la vaina. Y... Pero mi favorita, en verdad, es del disco Gelato. Ok, dale. Diabla. Diabla. Es un tema muy escondido ese. Es el tema que menos ha sonado del disco y tal. Sí, sí, pues sí. Pero es bonito, es un tema guay que es ochentero. Ya. Es un tema live. Ok, ok. Y de las primeras canciones, ¿cuándo empezaste? De las primeras? De las primeras. Cuando aprendo yo creo que fue más después. A mí esa me gusta mucho. Cuando aprendo... Es que es como... Sí, es como... A mí sí. Cuando aprendo Made with Love. Sí, sí, sí. Se desespera. Todas canciones eran como... Muy bueno, muy bueno. Tu familia... ¿Cómo lo lleva tu arte? ¿Te apoya? A mi madre le encanta lo que hago. Mi madre... A muerte conmigo siempre. Enseña las canciones y... Bueno, cuando hago canciones así un poco más... A ella, ¿no? Dice... Ay, Pipo... Eso no, no sé qué tal... Pero bueno, al final mi madre iba para adelante conmigo con lo que sea, ¿sabes? Pero cuando le tiro más canciones bonitas... Me dice, papi, dale, dale. Me lleva. ¿Tú crees que es importante que la familia apoye? ¿Sabes? Ser artista no es fácil, ti. El rap no es fácil. Pero es difícil. La gente cree que... La gente tiene la imagen del rollo americano... Sí. Y... Aquí estamos en Bilbao, hay una realidad. Sí, hermano. Real, real. Y la familia tiene que ser ahí... Oye... Está guay, pero... Está guay. A ver, la familia tiene que apoyar porque... Bastante difíciles, como dices tú, ser artista callejero, hacer rap... Y ser independiente, ¿sabes? Y ser independiente. Y ser independiente, que ya te cuesta llegar a la gente como para que en tu casa no te... Oye, chaval. Venga, ¿sabes? Tú puedes, ¿sabes? Es un poco... Que los hay, ¿eh? Los hay. Sí, sí, sí. Está claro, está claro. Que dicen, oye, ¿tú qué haces rapeando? Vete a estudiar, me cago. Ya, ya. ¿Sabes? Cuéntame en el disco de otro tipo. Sois el primer grupo en Bilbao o en Euskal Herria, si no me equivoco. Si me equivoco, no dudéis en decirme el reto. En tirarle y a tirarle al reto. ¿Qué has pasado? Cuéntanos este tipo. Pero hay mucha gente que se ha hecho hate. Sí, claro. Sí. Es verdad, es verdad. Hay muchísima. Yo, es más, yo cuando salgo del disco hasta corté relación con Peña, ¿sabes? Sí. Sí. Ok, ok. El rollo de la Peña subiendo movidas por Instagram y tener que hablar y decir, hermano, ¿Por qué eres así envidioso o malo, tío? ¿Sabes? Déjame disfrutar de mi logro, tío. Y bloquearlo y todo. Sí, ¿no? Sí, sí. La gente es mala, tío. Y también, a ver, el disco duro es una movida, eso, tío. Porque eso al final... ¿Cuánta pasta, tío? Perdón. ¿Cuánta pasta? ¿Cuánta pasta cuesta el disco duro? ¿O cuánto te dan? No te dan. ¿Cuánta pasta te dan? Eso no va así. No es un disco duro que te dicen cheque de disco duro, ¿sabes? El disco duro va por visitas y tú se lo has ido cobrando. Tú cobras regalos hasta tres meses. Entonces, el disco duro es literalmente el disco, en plan, toma. Y es más, nadie te lo da. O sea, si tú quieres un disco, lo tienes que pagar. Tienes que pagar. Hablas con una empresa que hace discos y lo pagas. Lo que pasa es que nosotros estábamos con Gondito, tal... Estábamos con Gondito, creo, cuando nosotros lo sacamos, creo. Y nos lo pagaron. No ha salido de mi bolsillo. Es que te llega el mensaje de que tus números han alcanzado unas cifras, y esas cifras lo llevan al disco duro. Y si lo quieres, paga. Ahora, por ejemplo, tenemos... El piquete ya es doble disco platino. 32 millones son de doble disco platino ya. Sí. No lo voy a pagar, ¿sabes? Ya, ya, ya. Pero ahora lo hemos firmado con Peña Guay, tal, y... No sé, yo creo que... Sé que hay guay, ¿sabes? Pero algo nos darán ahí. Habéis sido siempre artistas independientes. Sí, sí, bueno... ¿Y ahora? ¿Independientes en qué sentido? Porque nosotros... Artísticamente. Sí, bueno. Sí, sí. Nosotros creamos todo lo que queremos nosotros. Nadie nos dice lo que tenemos que hacer y nada. Pero sí que tenemos un equipo de trabajo. Sí. Las cosas funcionan. Tiene que haber un equipo de trabajo. Tiene que haber un equipo de trabajo. Hace parte de vuestra línea de... Sí, sí, sí. Claro, claro. No, no, no. Esas personas no hacen que... No te bloquean. No te dicen nada, no sé qué. No, te alentan que hagas más. ¿Sabes? Sí. Bueno, aquí ya. Entonces, digo... ¿Habes recibido alguna oferta de una discográfica? Sí, tío. O sea, hubo un tiempo... Que no sé por qué pasó todo, tío. Verdad, estábamos flipados. Pero... Hubo un tiempo... Hasta Warner nos habló. Warner nos ofreció pasta. Lo que pasa es que... Para la acción. Para firmarnos. Sí. Para trabajar con ellos. Lo que pasa es que... Bueno, sin más. Acabamos con Ditto. O sea, las características... Ofreció algo parecido, no sé qué. Pero la otra más... Que no sé, a día dos igual lo pienso y digo... Oye, Warner. Pues igual... Ya, ya. Pero... Bueno, todo pasa por algo también, eh. No nos ha ido mal tampoco. Yo he visto muchas personas, muchos artistas, que quizá han fichado diferentes discográficas por una canción, o han comprado... Sí. Y no sé qué ha pasado. Desaparecen. Desaparecen. Esa subida... Te lo juro. Y luego... Claro, bro. Es como una bomba de humo. Claro. Eso... Yo sé por qué pasa eso, hermano. Eso es porque, imagínate, tú eres una discográfica, ¿no? Hay cinco chavales que hacen estilo de música muy parecido. Sí. Los cinco la están petando. Los cinco están teniendo unas visitas bien, ¿sabes? Sí. Están siendo conocidos. Yo cojo y digo, os firmo a los cinco. Sí. Os firmo a los cinco y para qué quiero a cinco chavales que están haciendo lo mismo y me están generando tanto. Pues cojo a uno o a dos y los pego fuerte y a esto les digo, tú no puedes sacar música ahora hasta que... Hasta entre un año. Te bloqueo tu música. Ahora no vas a sacar nada, ¿sabes? Porque eres una competencia para este y este me gusta más porque es más guapo, porque estás situado mejor... Sí, sí, sí. Lo que sea. A mí eso me pasó con... Eso es un poco conspiranoia eso, ¿eh? Pero yo creo que es real. Eso es algo así. A mí eso me pasó con WisyRD, que... O sea, no sé exactamente lo que le pasó, que igual yo me estoy equivocando, pero yo recuerdo que estaba sonando mucho y ya muy conocido, tal, no sé qué... Y de repente no le volví a escuchar más. Sinceramente no sé qué... Y yo... No sé qué pasó con el chaval... Bítico de Bilbao, así... Y yo como... ¿Qué ha pasado? Yo creo que ahora va a sacar música nueva. Ahora, ahora, ahora va a sacar, pero yo recuerdo que desde que empezó a petarla hubo un parón y yo digo, este tipo ha desaparecido. Sí, desaparecido, desaparecido. Pero supongo que ha sido para bien, porque ha estado trabajando. Está el baro, sí, sí, sí. Esperemos que para bien. Oye, ¿cómo ves el rap en Bilbao, tío? El rap? El rap como tal. El género urbano. Sí, sí, sí. El género urbano. Me encanta, sí, sí. Yo consumo a Peña y Bilbao. Lo que pasa, tío, es que hay mucha secta, tío. Secta musical, hermano, ¿sabes? Sí. Y eso está mal, porque está bien que tengas sus colegas y tu grupo de apoyo, tío. Pero luego... La gente crea conflictos y movidas... Pa' nada. Pa' nada, tío. Es que no te ha hecho nada el chaval. Simplemente vive en otro barrio que no iba al lado tuyo, pues ya esto es mío, hermano. Ya... Porque el chaval está subiendo, le quieres joder. No entiendo, hermano, los rollos que tiene una peña, ¿sabes? Y de eso casi todos vivimos la música, ¿sabes? No generamos tanto dinero para poder tener un beef. Si tú tienes un beef con alguien, porque ese genera diez mil y yo también diez mil, y tenemos superares, podemos tener un beef. Oye, es un beef, ¿no? Pero... Claro, tío. Pero supongo que eso a los chavales no le importa. Es en plan, somos veinte, sois veinte también, vamos a pegarnos. Pues ya está, ya. Porque me caes mal, hermano, y lo que haces es una... Es una caca, no me gusta, ¿sabes? Yo qué sé. Y te voy a pegar. Pues te pego yo, ¿sabes? Ya está, beef. Ya está. Bueno, hablando un poquito más de música, Puerto Plata, ¿qué tenemos allí, tío? No, no. No, no. No, no. El remix. El remix. Omar Montes, JCRay. Omar Montes. Ahí, ahí. Claro, claro. Eh... Lo he comentado antes con Beto. hablamos de eso enseguida la verdad que quiero llegar a un punto de las colaboraciones porque he hecho muchísimas colaboraciones hay temas bastante guapos y sinceramente me molan y hay uno que es un tema especial porque me mola a mi a nivel personal y yo creo que tiene bastante relevancia las colaboraciones y son dos bilbaínos más que siguen haciendo música independientemente de sus orígenes pero son gente de aquí y yo creo que las colaboraciones entre artistas va a ser bien míratele lo que quiera mami que no pasa nada y es pa' toda la manada loco por el party pa' que ahora y en la mugrada rompí el pantalón y la gorra que llevo puesta con mi bro de rally minuto casi palie tenemos lo que valie con un cartel de cali tenemos lo que vale se ve desde fuera no hace falta en tan detalle es normal que todo te falle nunca fuiste serio nunca fuiste de la calle y ahora tengo par de beats muenme a vida y hago chere 1200 negocios y un loco salimos en la tela ya no suben pa' Bilbao saben que no les conviene el caramelo se ha pegado toda su novia de regén cuando quieres prénsalo muévete cabrón enrólalo te baila y te meneas tu chapa como Donkey Kong no vemos de high bebo dos periñón y tengo a tu puta acostumbrada a probar mi blon cuando salgo con la nike voy prendido y aunque ahora me llame siempre busca de mí ¿sí? ¿cómo? ¿cómo? en pleno orfe y nunca pasó frío bueno hey buenas 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 tardes buenas tardes vamos a ver ¿qué ha pasado este fin de semana en Bilbao? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? bueno lo voy a contar yo porque Beto está con las gafas de la resaca entonces voy a decir yo qué pasó ayer qué pasó ayer la discoteca Fever Bilbao tiene que incorporar nuevas fiestas y abrir un poco el género para que vengan más personas de todas partes y que escuche todo el mundo la música que le gusta entonces sacaron Afrofusión y la Glitter Party y contaron con diferentes DJs había tres salas y cada uno pudiera la sala que quisiera y hacer lo que quisiera cuatro cuatro salas no confundo había cuatro imagínate no tres cuatro porque había toda la gente y lista lista gratis que es a lo que le gusta a todo el mundo a la gente lo gusta pagar lista gratis hasta la una y media que incluso lo dejaron más abierto para que la gente porque todos los niños llegamos tarde pero llegamos eso es lo importante entonces en Afrofusión pues estuvo DJ Thilius estuvo Beto Sine y estuve yo y estuvo también DJ Slim Days ahí soltando su ayuda y vino prácticamente todo el mundo todo el mundo estuvimos ahí soltando los toques luego tenemos en la Glitter Party que también estuvo Estrella Electrónica que también viene acompañada con Chuck Turner y también estuvo Aura Sin H y Dani Guti y luego estaba bueno la fiesta estándar que es la de reggaetón que es la que va a todo el mundo también que está bastante bien a mí la verdad me ha gustado para ser un primer inicio nosotros ahí pero ya van dos fiestas de este nuevo proyecto que quieren llevar a cabo están dejando a nuevos DJs que vengan, que prueben, que tal de hecho también estaba Eli que suele pinchar y también le proponieron pues a ver si le interesaba el proyecto así que bastante interesante dentro de poco DJ Sawa se verá por ahí que bueno ya estuve pero bueno yo no la quiero liar como Don Beto Sine sí, sí oye por cierto sepáis que Esther Sawa viene fuerte la gente a veces me ha preguntado oye al chaval me ha preguntado ¿desde cuándo pinchan? le digo llevo muchísimo tiempo pinchando pero pasa que nunca lo he publicado estoy en la retaguarda estoy probando preparando practicando constantemente deciros que también Esther Sawa está en la misma línea estoy, estoy próximamente cuando esté preparada os lo aseguro que le vais a ver en una de esas salas pinchando buena music pero también decirte que ayer tuvimos el festival de Busterfest es verdad es verdad con un montón de artistas de diferentes partes también artistas desde Colombia oh wow lo han hecho bastante bien unas de Aspeitia también bastante serio y vino una de las artistas más importantes del panorama nacional en castellano y al mismo tiempo latinoamericano Arianna Pueyo Dominicana de origen es verdad lo hizo historia sí Dominicana de origen pero crecí en Madrid y ahora se ha radicado en México ¿no? 20 años de carrera musical 20 años en la música no es fácil y le ves la calidad en el escenario el carisma en el escenario la profesionalidad en el escenario la paz mental que tiene la hora de interpretar sus hits sínteme es muy fácil no es fácil cuando ya tienes canciones que la gente lo conoce es mucho más fácil poder cantarla y he visto el público muy integrado muy integrado perdón muy integrado en su arte dándole el máximo apoyo la verdad que me ha sido brutal nunca la había visto en directo siempre quise verla en directo me acuerdo muy bien cuando llegué mis hermanos me hacían escuchar las canciones de Airena Pueyo junto con Frank Zenith y dije guau qué buena es siempre con su acento latino siempre refrescando la memoria que sí soy de Madrid pero también soy de origen latino y lo que más me gusta es que somos todos gente del mundo y eso es brutal buen festival una buena la base una buena pasta de fest que seguimos aquí hablando de más música Joey Lee nos has contado cosas bastante interesantes la verdad que gracias qué ricas por estar aquí con nosotros habéis dado un salto no creo que salto de calidad porque la calidad todos la tenemos pero a veces colaboración es bastante seres importantes dentro de vuestra carrera musical y habéis caído artistas de distintas partes de un artista que es de Madrid y ha habido este avivado a cobrar con nosotros qué tal la conversación con Omar Montes tío con Omar Montes pues así difícil bueno todo el combo Omar Montes contra el Reyes qué tal el cárter pues el tema lo grabamos en Madrid el bioclip lo grabamos en la finca que era la finca de Cristiano Ronaldo la casa de Cristiano Ronaldo o sea ¿habéis visto el documental de Georgina? esa casa pondremos pondremos imágenes para que lo veáis lo he grabado ahí pues porque contacto guay se dio y de puta madre y nada fue una experiencia guay en verdad me gustó mucho ir a Madrid conocer a Peña Seria Peña que tiene un trabajo sólido tal sí estuvo muy bien estuvimos con Willy How también que fue el que me había olvidado aquí sí una evidencia también un tío serio y todo buena buenas experiencias la verdad gente bien Omar Montes es un tío como lo ves en la tele sí literalmente buen achón buen tío yo tenía una escena que no me llevo una soladera se me hacía bien de frío estuvo en la finca desde el mediodía hasta la madrugada grabando y no me llevo chaqueta chaqueta gorda y era de noche estábamos ahí con Bao y todo tío yo estaba congelado estaba grabando así gritando real real y cogió a Omar y dijo el chaval este que se va a dejarle algo tal hermano dale una chaqueta al chaval no sé qué y que el cártel me dejó una sudadera tal está bien 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 el chaval bien el tío bien y esa colaboración surgió así ya tenéis en mente queremos hacer el Remix con Omar Montes o había diferentes opciones o fue el quien os contactó realmente realmente el Remix de Pequete Italiano se lleva hablando muchos años y han estado en la baza Peña como Duki ¿sabes? ha estado Peña ahí como Duki una vez hubo una película de que Michael de la calle con con Gengo Flor o algo así una locura porque son de la misma distribuidora o algo así correcto sí 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 y más Peña que se ha querido meter Cris el de ella una ya Cris Briz Cris Briz es más incluso subió un trocito de oh no me lo creo en Youtube si buscas en Youtube hay un trozo de Cris Briz cantando su parte para Piquete no me lo puedo creer le hace bien daño ¿y cómo se quedó el premio para Omar Montes J.C. Reyes y el cártel? al final fue todo contacto mediante el cártel sí es un tío que pues está en la industria conoce a mucha gente se dedica a esto y nos contactó estuvimos hablando con él y pues llegamos a un acuerdo y el tema se iba a seguir con J.C. Reyes al principio o sea al principio era J.C. Reyes ok y bomba bomba ¿qué pasa? que cuando empezamos a subir movías el tema que se empezó a viralizar un poco más estuve involucrado ahí Ceci Armi también porque Omar Montes subía partes en la canción con Ceci Armi en el coche como que se le enseñaron un estudio y dijo me gusta esto me monto aquí y pues eso de uno a otro Omar Montes a cabo dentro también ¿puede haberlo a tercero? yo creo que sería sobreexplotarlo pero oye puede haber de aquí a un par de años y si se monta el Duki como se iba a montar sería la tercera sería la tercera sería un hit sería como Remix parte 1 parte 2 para poderes y para toda la vida ¿confiáis en que podéis sacar otra canción que la pete tanto como piquete italiano? yo creo que sí yo creo que sí o sea ya dimos con la fórmula 1b correcto por eso digo se vuelven a hacer dos algoritmos y hay trabajar 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 no hay miedo 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 yo creo que trabajando se consigue tampoco es lo que buscas porque si trabajas pensando en eso no vives no vives te amargas al final ¿tienes una colaboración con...? él con el fichaje el fichaje es mío personal cuéntame un poquito cómo fue la idea de explicar esa canción ¿qué problema hay en esa canción? mira pues el fichaje fichaje Iker Iker iba conmigo al colegio de pequeño íbamos al basurto de pequeño íbamos a primero de primaria segundo de primaria y tercero de primaria era mi mejor amigo cuando éramos niños éramos él y yo y otro chaval que era Sebas un colombiano íbamos para todos los lados juntos para maíz ola nos tiramos en el agua y cuando nos bañábamos ahí pequeño y a lo largo de los años he seguido manteniendo contacto con él somos amigos toda la vida y un día dijimos si no tenemos nada de lavapuntos hacemos música los dos somos colegas nos hablamos para cosas que no es música vamos a hacer un temita fui a su estudio que tenía él en su barrio y nos lo hicimos y la verdad que muy bien el único tema que tengo con él tendría muchos más porque la verdad que me parece un artista de la hostia es muy bueno el fichaje es muy bueno y aparte bueno también de corazón de primaria y porque es en plan segundo de primaria bachiller no, no bachiller no de primaria ni me acuerdo hermano pero era un juego de palabras con infantil hay sentimiento y bueno tú también dijiste que si hay buen rollo con la gente tú colaboras y no hay ningún problema entonces hay una canción que tienes con con un chaval de grado 45 Jesús Muertos que yo lo entrevisté en mi programa y yo le pregunté con qué es la canción cuál es la canción que más te gusta con quién te ha gustado mucho colaborar y el tío dice es que Joey Lee es su máquina Joey Lee no sé qué te lo juro era mi sueño colaborar con él y el tío me dijo que sí a la primera tal no me lo esperaba entonces que gente del mismo nivel que tú o puedes decir que igual es un poco más bajo que tú diga esas cosas de ti que sea yo quiero colaborar con Joey Lee o sea literalmente con quién con Joey Lee ¿a ti cómo te hace sentir eso? es bonito me gusta aparte que el chaval le conozco también desde hace más tiempo le conozco a su hermano pequeño que su hermano pequeño rapeaba el monarca el monarca y le conozco hace años tal y pues vi que estaba sacando música él también y lo hablamos lo hablamos me dijo de hoy si hacemos algo sí al final un día se dio vino a mi casa escribimos el tema y el día siguiente fue donde lo grabamos al estudio y salió salió para adelante el tema es un chaval de puta madre él y el barto hace el grado grado 45 y la verdad que es un chaval muy bien la verdad que María trotaba con él sin dudarlo es que me sorprendió porque dije ¿a quién te gusta? y le dije wow Joey Lee yo le dije por una colaboración me mola mucho ese chico tal y cual y dije ok buena peña se lo tendré se lo tendré se lo tendré que decir y temas en solitario se viene algo o dos proyectos aparte de la calle hace unas semanas saqué porque tuve un fallo con problemas de derechos pero hace hace una semana saqué tres canciones que pertenecían al álbum de Cocinando Mantecón que es un álbum de Trap así callejero y ahora estoy currando con GZ Takarrey un productor de Madrid que es de Bilbao pero logró despegar para allá está ahí asentado con su movida guapa y estoy trabajando con él en una mixtape de Trap así callejero también y luego con un coleguita Markel Golfo se llama artísticamente pues lo conocí hace poco y estamos quedando vamos a mi casa grabamos y con esto hace un trabajo de requetón más comercial un rollo más comercial el chaval le mete se va a organizar a mi casa nos grabamos ahí y la verdad que muy bien para hacer movidas en casa bueno hoy en día tampoco hace falta que dan nada tío a ver se nota tú vas a un estudio profesional que te pone una compañía potente y se nota vas a grabar el micrófono y sin efecto ya sonas bien pero al final con pocos recursos y un poco de cabeza y alguien que sepa tocar botones ya está bueno familia eso ha sido arte callejero el arte de la calle no dudéis en seguirnos en Instagram estamos en TikTok estamos en Instagram y Spotify dime 5 artistas que te gusten en Bilbao 5 artistas de Bilbao que te molen Neymar la bestia de aquí sí, sí, correcto tienes un tema con él tengo un tema con él tengo que sacar un tema con él tío yo soy muy cabeza loca hermano pero eres cubano como yo también eres jugador no se da pero sí estaba pendiente de hacer un tema con mi propio cubano y luego también te diría Helmer Helmer a mí ese chico me gusta mucho sinceramente va a Nixie porque Nixie la está petando tampoco es un chaval que escuche pero cuando escucho lo que saca digo votado hermano fuera del estadio hay que ponerlo en esa lista alguien así que me guste también 44 Savage barro para casa hermano pero pero es que él en solitario es una bomba también esta vez la voz que tiene así tiene que venir tiene que venir claro que sí ¿cuántos voy ahí? te queda uno más me queda uno más me ha quedado un rapero así es que conozca mucha peña el ámbito sería como dejar a mucha gente fuera eso es eso es no me has dicho nada no me has sacado así se hace los gifs dale dale te queda uno te queda uno me queda uno pues te diría grizzly grizzly porque está trabajando mucho eso ese también le he visto el que le está metiendo mucho confía y de esto ya que nos has dicho estos son cuatro artistas que tú pues recomiendas y tal ¿qué es lo que escucha Joe Willie en su casa? Joe Willie escucha trap del fuerte o Joe Willie escucha comas chill mitad y mitad para que veas lo que escucho prepárate de trap solo escucho tal y goya tal y goya hay música dominicana de New York ahí arraigado duro trap duro ese ahí y luego así para hacer cosas en casa para cocinar para estar feliz me pongo Miranda tío Miranda es un grupo argentino oh wow mentira no me lo puedo creer esa banda me encanta te lo juro me pongo ahí una hora de Miranda y me las sé todas no tiene nada que ver ya 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 por eso por eso me gusta me gusta al final he escuchado mucha música siempre me gusta todo de verdad te puedo recomendar pop, requetón, rap, track eso está bien tienes ahí dos minutos para hacer lo que quieras eso es para ti lo que yo quiera pues no tío o por el rap igual tu vida por la música o qué consejo a los chavales primero ¿qué consejo a los chavales que curran que curren que se hagan un círculo cerrado hermano dentro de lo que cabe sano sano eso es un círculo sano hermano de gente que esté contigo que te acompañe al estudio a hacer música que te apoye que celebre contigo las derrotas y las victorias eso es hermano y pa'lante, pa'lante, pa'lante pa'lante y pa' darle tío que nadie te va a decir ven sabes tienes que currártelo tú y dejarte de los malos rollos de la gente porque en la música hay mucha envidia hay mucho roci-raza y tú céntrate en lo tuyo y tira pa'lante hermano que si está pa' ti está pa' ti eso se te da pues hermano un placer haber venido aquí la verdad que muy contento que haya iniciativas para la peña que estamos haciendo cosas guays así en la ciudad rollo urbano hay muchos que no quieren vendir hay muchos que nos piden que sí hay muchos que les mandamos mensajes pero tardan en contestar porque la verdad que a lo mejor porque yo que sé se han ocupado así es normal entiendo perfectamente queda el comodín si no han visto el mensaje queda el comodín como el que no han visto pero sí que deberían venir aquí y hacer cosas así guays tío que la gente se relacione más en la música tío ahí tenemos un estudio yo tengo un estudio en Zalgru que estamos como siete o ocho estudios diferentes de Peña Bilbao o sea que ahí graba Ayman JR oh sí sí la Candy grabamos ahí con fortuna ok ok y es como ahí eso tío sí tío es como un núcleo y luego cada uno está en su estudio normalmente pero ahí no estáis todos estamos todos algunos tenemos una amiga que otro y nos pasamos un estudio a otro tal un gimnasio montado tenemos los colores eso está bien eso está bien está guay está guay está guay ahora que muy bien hay que seguir haciendo música y nada que este año vamos fuertes esta temporada viene fuerte tanto como yo güey como Candy Swing ok 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 Jonathan nos tenemos que ir tío hey gracias gracias por apoyar al precario en la calle en la 97 estamos invitados en Bilbao estamos haciendo contenido para todas las informes digitales como ya dijo usted estamos en Instagram en Youtube en Spotify y usted no busque en Instagram ahí está vamos a ver con el que permite que le gusta a mi hermano la diabla pero antes vamos a escuchar que nuestro amigo Esther Sauga que tienes que decirnos si nos vamos ha sido un placer en verdad yo tenía ganas de ver a Joey Lee no te voy a mentir hay gente que me ha hablado de él entonces quería comprobar y todo correcto y yo que me alegro y nada un domingo más y deciros que también entre Esther Sauga y Jonathan de Puerto Plata son dos influencers dos personas que se han aquí cuadrando en arte calle pero que también tienen sus propios programas de entrevistas y lo que sea tienes aquí a Joey Lee disponible y también tenemos aquí nos ha invitado el John nuestro cámara detrás de cámaras ahí claro claro hermano hablamos de conspiranoia así y todo yo es duro tú sabes podemos hablar de monstruo pero tenemos un beso un beso ¿por qué te pusiste de hombre a tirar un beso a él? sí él él toca toca solo tengo la próxima bueno familia así ha sido arte callejero el arte de la calle un domingo más un domingo de música con Joey Lee Esther Sauga Jonathan y un servidor más aquí en la 97 Rattia música para ti nos fuimos y volvemos el siguiente domingo con más artistas y música de fondo con el Don Jonathan y Joey Lee bueno tío gracias no vas